Para acceder a este subsidio se deben cumplir ciertos requisitos que exige el mismo gobierno. Dentro de ello existen 5 modalidades que te ayudarán a saber si eres beneficiario o no de este subsidio económico. Así que vamos a ver cuáles son las 5 modalidades para que tú puedas saber si eres parte de este bono de 200 soles. Recuerda que este bono es solamente para familias que tienen niños de 2 años y que han sido afectados por el COVID. La primera modalidad es ir a la página web de Juntos. Bueno, todos los links que voy a dar estarán en la descripción del video. Esta primera modalidad es una página web donde tú simplemente tienes que ir hacia ahí y colocar tu DNI y la fecha de nacimiento del titular del hogar. Luego la segunda modalidad es mediante la aplicación de Juntos, la cual simplemente tienes que descargarte la app. Puedes buscarlo en la Google Play o simplemente acceder mediante el link que te he dejado en la descripción del video. Ahí simplemente puedes hacer la misma consulta y saber si es que accedes a este subsidio. La tercera modalidad es llamando gratis al MIDIS. Solo debes llamar a la central telefónica. Es gratis, la línea gratuita es... Bueno, ahí están viendo la imagen. Ahí puedes hacer la consulta. Y la cuarta modalidad es... Bueno, esta modalidad ya está un poco pasada porque era para los meses de diciembre y octubre. Pero de todas formas voy a dejarte el link en la descripción del video. Y por último tenemos la quinta modalidad que es simplemente esperar la llamada de un promotor. Bueno, en este caso de que no quieras consultar nada, pues los promotores del programa Juntos se comunicarán contigo o con todos los beneficiarios para que puedan saber acerca de su bono. Esto en el caso de que no quieras consultar o no puedas consultarlo. Pero ya digo que la primera modalidad que es simplemente visitar la página web. Ahí ya puedes hacer la consulta o descargarte la app. Ahí puedes saber si es que accedes a este bono. Bueno, esas son las modalidades que tienes para poder saber si es que accedes a este bono familiar de niños que correspondería al mes de enero del presente año 2021. Espero que este video te haya servido, si es así deja tu comentario y deja tu like. Y también no olvides suscribirte. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima.